Alrick es un personaje muy querido por la comunidad de Kingdom Rush y muchos ha comenzado a especular sobre su futuro en las próximas entregas. Lamentablemente, Ironhike Game Studio, la desarrolladora de esta grandiosa saga, no ha dado noticias al respecto. Sin embargo, durante los inicios de Kingdom Rush Frontiers, Ironhike en su foro oficial nos compartió la historia de este entrañable personaje. Así que antes de narrársela vamos a leer un poco de su descripción. Alrick es uno de los mejores guerreros de martillaria. Hace de la lucha un arte. Su disciplina y entrenamiento le permiten atacar a la velocidad del rayo, mientras llama a los espíritus guerreros del desierto para que lo ayude. Él es el último de los guerreros del desierto. Sus ojos contemplan el desierto como un halcón. Su espada golpea con precisión como los colmillos de una víbora, porque lleva dentro de sí las almas de sus hermanos caídos, que pueden ser convocados para luchar a su lado, como guerreros mortales de arena. Tiene piel clara, ojos rojos ardientes y cabello oscuro. Lleva una bufanda roja, guantes rojos, armadura de hierro con una hombrera con púas en el hombro derecho, pantalones grises y botas de cuero. Empuño en alfanje, una especie de sable y un escudo de hierro. Bueno, ya con la descripción podemos deducir que Alrick en un pasado vivía con sus hermanos, pero por alguna extraña razón que aún desconocemos, todos sus hermanos desaparecieron. Estos sucesos definirían la personalidad e ideales de Alrick a largo plazo. Dicho esto, ahora comenzaré a narrarles la historia de Alrick. Aunque no es muy larga, responde ciertas inquietudes que tenemos sobre el personaje. Algunas historias están marcadas por el destino, otras por pura suerte. La historia de Alrick se forjó con arena y sangre. Nacido en una tienda rústica, abrazada por el intenso calor del desierto, su primer aliento fue llenado con el cálido viento del oasis. La tribu entera lo saludó, mientras el cacique se acercaba al pesebre y recitaba el dogma de los hijos del desierto. En la paz, sé justo y manso como el agua del oasis. En la guerra, sé imparable y feroz como una tormenta de arena. Un credo que tiene seguido por incontables generaciones de los Detek, que era el nombre de la tribu de la que es originario Alrick. Los Detek eran bien conocidos por sus guerreros feroces pero justos. El desierto era su hogar y aliado. Su ley era la única que obedecían. Alrick creció siguiendo el credo de su tribu, aprendiendo las costumbres del desierto y encontrando consuelo. En el calor de la arena. Sin embargo, él no sabía que serían las mismas arenas las que pronto estarían contaminadas con la sangre de sus queridos hermanos. Fue hace 20 años cuando los ejércitos del sultán Escarlata pusieron sus ojos en las tribus del desierto. La crueldad, la tiranía y el salvajismo eran los medios del sultán. Nada le impediría imponer su voluntad sobre las tierras desérticas. Las tribus del desierto se rebelaron contra él, pero no pudieron resistir el ataque abrumador y cruel que se les avecinó. Pronto, los orgullosos guerreros de la tribu Detek se quedarían sin fuerzas. Los guerreros sabían que la única opción posible de obtener la victoria era trayendo las fuerzas abrumadoras del sultán Escarlata a las profundidades del desierto, ya que esa era la única forma que tenían para sobrevivir. Fue así como día tras día, los Detek se retiraron más y más hacia las profundidades del desierto. Burlándose y mofándose del sultán y sus hombres, los atraerían durante todo el camino para llevarlos a su perdición. Cuando llegaron al corazón del desierto, prepararon una emboscada y atacaron con sus últimas fuerzas al ejército del sultán. Los Detek sabían que esta iba a ser la última batalla de sus vidas, ya que eran superados en número. El combate fue brutal y sangriento. La arena se tiñó con la sangre del ejército del sultán. Cada valiente Detek derrotó a decenas de soldados antes de encontrarse con sus tumbas de arena. El gran sacrificio de los Detek en defensa de su libertad despertó el letargo al gran espíritu del desierto, que convirtió a los Detek caídos en arenas vivas que se fusionaron en una colosal tormenta de arena. Y borró así todo rastro del ejército del sultán. Un joven Alric, cubierto de sangre, fue todo lo que quedó en pie cuando la tormenta de arena se disipó. Con el corazón lleno de venganza y dolor, se enfrentó al sultán Escarlata y puso fin a su cruel invasión con un letal golpe de espada. Para honrar los espíritus de los Detek caídos y la valentía de Alric, el gran espíritu del desierto, le otorgó un regalo a Alric antes de desaparecer bajo las arenas. Ese regalo fue poder llamar a sus antiguos hermanos para que lo ayuden en la batalla, como poderosos guerreros de las arenas. ¿Qué les ha parecido? Desde mi punto de vista estuvo muy interesante, ya que de por sí los hermanos que se mencionan no son en realidad los hermanos de Alric, sino más bien, sus antiguos camaradas que cayeron en defensa de su gente. Estos acontecimientos definirían al Alric que tenemos ahora, un héroe con una mirada llena de determinación cuyo pasado lo haría fortalecerse cada vez más. Tanto es así, que se le asignó la tarea de liderar al ejército de martillaria frente al ataque de Malagar, conociendo nuevos camaradas y consiguiendo así, proteger su nuevo hogar de todas las terribles amenazas. Sin duda alguna, Alric es uno de los personajes más entrañables de la saga, junto a otros héroes. No quisiera pensar que Ironhide lo dejara morir así sin más, ya que como saben, en cada nuevo título de Kingdom Rush, los años siguen y siguen avanzando. Y siendo más realistas, personajes como Nibus ya estarían en sus últimos días, y ni qué decir de Tenchi, que fue incluido en la línea temporal del primer Kingdom Rush. Pero bueno, antes de despedirme quiero decirles que actualmente existen más historias de la saga Kingdom Rush que Ironhide nos ha logrado compartir. Si quieres ver más de estas, entonces no dudes en apoyar estos videos con tus pulgares arriba y suscribiéndote. Quiero enviarles saludos a Ángel García, Pablo Brito y también para Córdoba. Gracias por ver el video. Me despido y nos vemos en el siguiente.